Vamos a la música señores, bailamos una cumbia, nos besita el grupo Cumbia Nova Escúchala Vamos a bailar Cumbia Nova Ya llegó el famoso Robert, la banda del Sony Blanco Y todo el mundo de gran pareja para el famoso Matamiejitas Y la banda que está presente Sabroso, Cinello, ya no estás aquí Cumbia Nova Cinello, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Guarda el sobrerito, latino, Cinello El loqui sabroso, vamos a ver Bando seguido Surfina, mando el loqui Los pequeños al fuertis ¡Sabor! ¡Bombo, Liches! ¡Bombo, Liches! ¡Bombo, Liches! ¡Bombo, Liches! para los frames, de Pizemol Pau, para la Perra Vida, Sabor, Conce, desde Rafael salimos, hasta aquí donde llegamos, a anunciarlos, contigo ya estamos, Ariancitos en 4, Paso por nadie, Vicky Lisbeth, Pizemol Pizemol Pau, para Chuchito, vengan contigo, para mi hermosa Francis, de mi cebrita, Vicky la 1.80, vayas conmigo a las clases, para el polvo, vallitos de Chantipa, Vicky la 1.80, yo en mi Barbosa, Lucas, y otra lucha contra, toma la contra de las ganas, Sabor, para mi, niño el conejo, como dicen, venga conejitos, los pequeños forever, insectos y ce negros, van a chelachelita, van los chicos, boxes, los chapacos, guillers, esta club, mi pacto, paupa, Cinellón, Sabor, como dicen, vamos abrazos, van las 5 de mayo, las estrellas, dílelo, venga rico, Paloma, así abajo, para San Yajin, ven los pocos peruajos, para San Yajin, amor, 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 Lincito Vélez, Lincito Cobra TV, el famoso Bruce Lee, Topopo, Amante Spare, dílelo, para mi chiquita pao, Juanito, ven y la sonrisa, va a ser hermosa, y Bella, Manosito Mix, la chica se merece, van mi hermosa Islas, la chica se merece, van mi hermosa Islas, la chica se merece, van mi hermosa Islas, para el paraguas, desde Manilaco, vamos a bailar, niños y mario, San Juanito Tézla, para el dono, para el don, si la han quedado atrás, ya no sale el sol, vamos a bailar, para la banda Mancatera, Anguilas del Imperio, San Juanito Tézla, para la banda que manda, para las dos gigas de 28, ven compadrejas, a Lanchito Sacatlantes, las 1-13, para la churrina del equipo Sienete, ya te suscribiste al ritmo de los barrios, para mi compañero Picudo, el sonido revolucionario, el sonido verdugo, Sabor, mi compañero Juan, Marmosa, vamos a bailar, dicho así, ¡Qué bonito! ¡D'amor! ¡La que suena! ¡Y dice así! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dos! ¡Dos barros de Miranda! ¡La pequeña miradita! ¡Garazo bueno al cuero! ¡Desta al pollo! ¡Para el Luquis! ¡Guanas de Pincho Ulises! ¡Sabor! ¡Guanas de Chabón! ¡Boqueño a la banda! ¡Que viaja de lejos! ¡Baby Kiki Leo! ¡Anita Aldeir! ¡Lupita! ¡Gato Junior! ¡Lobachore! ¡Banuluiñesi! ¡Luki! ¡Guanas de Toda Vida! ¡Sabor! ¡Guanas de Toda Vida! ¡Sabor! ¡Guanas de Toda Vida! ¡Sabor! ¡Dos Luca Pacholacos! ¡Banuluiñones! ¡Al Moñón a Juárez! ¡Dos Luca! ¡Van de RPB! ¡Ten la Chelita! ¡El famoso Cachito! ¡Gorebe! ¡Dos Luca! ¡Díselo! ¡Guanas de Dad criminoso! ¡Dos Luca Pacholacos! ¡Banuluiñones! ¡іл characterize! » był Bamulous Tax by Zimicom ¡Ándale! ¡Van mi hermosa chel! ¡Sabor! ¡Van a las gala clifas! ¡Van a mi momoncito! ¡Mi dieguito! ¡O anda Víctor! ¡Los borros, vale! ¡Las chalagos! ¡Van a chelachalita! ¡Va a irnos sin amor! ¡Va a irnos sin cerebro! ¡Escanos como panla! ¡Dies conocidos clases! ¡Insectos sin cerebro! ¡Meguina su breve! ¡Y con su breve! ¡Van a pancata! ¡Tire a luz! ¡Ándale! ¡Los lobos de Cumbianoba para la banda que está presente en este programa especial, amigos míos!